Hola, yo te saludo con un hola, hola, yo te saludo con un hola, hola, yo te saludo así. Hola, hola, yo te saludo con un hola, hola, yo te saludo con un hola, hola, yo te saludo así. Ahora vamos a trabajar el área de comunicación integral. En el tema de hoy es asociamos objetos. ¿Cuál es el propósito de este tema? Que vamos a relacionar. Bien, vamos a relacionar figuras, vamos a relacionar objetos que tengan una función parecida o quizás la misma función. Muy bien, a ver, vamos a continuar. Tengo, pueden observar, tengo diferentes imágenes de objetos, ¿cierto? Tengo diferentes imágenes. Vamos a tratar de unir las que tengan relación. Por ejemplo, yo tengo un niño. ¿Con qué lo puedo relacionar el niño? ¿Con los clavos? ¿Con el vaso? Podría ser, pero uno, a ver, ¿qué más se acerque? Mire, vemos que prácticamente quiere como patear, ¿verdad? ¿Con qué lo podemos relacionar? Lo relacionamos con la pelota. Muy bien, con la pelota. La vamos a asociar. Asocio el niño con la pelota. Muy bien. Ahora, tengo un vaso. ¿Con qué puedo asociar el vaso? ¿Con la silla? No, ¿verdad? ¿Con qué? Con la jarra. Muy bien. Tengo una jarra. Lo asocio con la jarra. Bien. A ver, ¿qué más? Tengo una mesa. ¿La mesa con qué la voy a asociar? Sí, muy bien. Lo asocio con la silla. ¿En qué me queda? Me queda el martillo con los clavos. Súper, súper fácil esta clase. Y así asociamos y relacionamos los objetos. Por ejemplo, tengo un cuaderno. ¿Con qué voy a asociar el cuaderno? A ver, ¿con qué lo puedo asociar? Lo puedo asociar con un lapicero. Con un lapicero para poder escribir. O con un encendedor. El cuaderno, ¿con qué lo puedo asociar? Muy bien. Con mi lapicero para poder escribir. El encendedor no tiene nada que ver. Muy bien. ¿Y esta? Esta es la clase de asociación de objetos. Espero que hayan entendido y que me envíen sus evidencias de la actividad a la plataforma. Nos vemos. Gracias. ¡Gracias!